¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. El vídeo de hoy es un poco diferente porque me voy a atrever a hacer una receta. En realidad, a ver, os digo la verdad, estoy aprovechando este vídeo un poco sobre la marcha porque yo primero me lo había preparado muy bien, había decidido las recetas que iba a hacer, no sabía si hacer una o dos, pero yo es que soy un poco así, ¿sabes? De que me estoy preparando una cosa pero al mismo tiempo estoy pensando, bueno, pero luego sobre la marcha voy viendo y es como, pero si la estás preparando, ¿por qué no la preparas del todo? Pues porque yo soy así. Entonces yo ahora me planto aquí y yo que pensaba que me había preparado esto, me veo en la obligación de improvisar. Así que el vídeo de hoy se acaba de convertir en, en vez de un vídeo receta, no solamente eso, sino que nos vamos a divertir porque me vais a ver seguir una receta y reaccionar a ella. Voy a... ¿Sabéis los vídeos estos de maquillaje de copiando el maquillaje de no sé quién? Bueno, pues vamos a hacer esto, porque yo me he cogido una receta de internet de un pumpkin pie, pumpkin pie, pumpkin pie, de un pastel de calabaza vegano, que de hecho no sé si el pastel de calabaza habitualmente es vegano o no, porque no es una receta española con la que yo estoy familiarizada, pero pues sí que es una receta que he probado, es una combinación de sabores que a mí me gusta, entonces quería probar a volver a hacerla, que la intenté hacer en su día y no me salió mal. Esta vez vamos a seguir una receta de un blog que se llama It Doesn't Taste Like Chicken, que está muy guay, que lo tengo aquí puesto, ¿vale? Y vamos a ir siguiendo las instrucciones que nos dé y a ver qué nos sale. ¿Y por qué os digo que lo estoy improvisando sobre la marcha? Pues porque con lo desastre que soy acabo de venir de hacer la compra para hacer este vídeo, específicamente he hecho la compra para hacer este vídeo, o sea, valoradme eso como punto positivo, dadle like ya, ya de antemano, no sabéis si os va a gustar el vídeo. Igual la receta queda una mierda, pero ir a darle like porque he ido a hacer la compra por favor a esto. Entonces, centrémonos. Yo quería haber comprado directamente lo que es la parte de abajo de la tarta, del pumpkin pie este, del pastel de calabaza, y no tener que hacerlo yo aquí, pero se me ha olvidado comprarlo. O sea, he comprado todo el arreglo, he horneado la calabaza, que la horneé ayer, y súper guay todo, pero no he comprado lo que es la base del pastel. Así que lo vamos a cocinar porque esta chica también tiene el cómo hacer el pastel, así que bueno, se necesitan muy pocos ingredientes para hacer lo que es la base, así que la vamos a hacer. Y nada, pues acompañadme en esta dulce aventura. El tema calabaza, que es en torno a lo que va a girar este vídeo, es al final un tema otoñal. ¿Por qué me apetecía hacerlo? Pues porque en realidad esta temporada es calabaza, siempre estamos queriendo utilizar las frutas y verduras de temporada, y ahora lo que toca usar es calabaza, que es lo que nos da la tierra en esta temporada. Entonces, esta es una receta de esta época por ese motivo. Esto va a ser honesto, como os haga ha salido, y os voy a decir la verdad de cómo ha salido. Son ahora mismo las 8 y 10 de la noche, igual es un poco tarde para ponerme a hacer esto, pero bueno, ¿por qué no? Una cucharada y media, bueno, una taza, perdón, una taza y media de harina. Yo voy a usar esta harina, porque es all purpose, all purpose, que de estas harinas, harina normal. Una taza y media. Lo que yo voy a usar como taza, a ver qué está usando ella como taza. Ah, es que ya está usando un medidor real de lo que es una taza. Nosotros no tenemos de eso. No tenemos de eso. Para mí una taza, una taza va a ser esto. Si todo el rato medimos como una taza esto, no debería de salir mal. Sal y azúcar, como un cuarto de cucharadita puesto o algo así. Vale, lo que ha hecho es poner grasa vegetal, harina, grasa vegetal, que no sé muy bien porque se llama shortening, pero no sé muy bien qué es lo que ha usado. Nosotros vamos a usar margarina. Es la primera vez en mi vida que como margarina. He comprado una, ya os digo, no controlo de margarinas, nunca he comprado. No os las recomiendo tampoco. Suelen llevar muchas grasas saturadas y no son nada recomendables en ese sentido. Por mucho que las intenten hacer ver como qué hay para el colesterol y no sé qué romansos. No, no son nada recomendables. Quarter of a pound. Un cuarto de pound. Y grams. Ah, otra cosa que se me ha olvidado comprar. Pilas para la báscula, que también lo quería comprar para esta receta. También he querido hacer una receta de cupcakes y tenía que comprar el molde, tampoco lo he comprado. O sea, es que no he acertado con nada. Yo, en fin. Un cuarto de libra son 113 gramos. Así que 113 gramos. Madre mía, es una barbaridad. Esto tiene 225 gramos. 113 gramos será como la mitad. La mitad de la tarrina. Vale, y un cuarto de taza de leche vegetal. Y lo amasa. No tenemos tampoco un rollito para amasar. También os lo digo. Ahora veremos que nos inventamos. Ah, tampoco tenemos un pie plate. Que dije ya. Vamos a usar esto. No nos va a quedar el borde bonito, pero bueno. Vale, tenemos claro lo de la base. Vale, vamos con ello. Voy a ponerme aquí las cantidades y vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a recoger un poco el pelo. Listo. Una taza y media. Luego azúcar. También total es muy poquito. La mitad de la margarina. Vale. Y nada. Y ahora un... Bueno, primero la chica lo mueve bien. Y luego cuando ya lo tiene bien mezclado esto. Es cuando pone la leche. Así que lo vamos a hacer así. Vale, ahora continuamos. A la chica se le ha quedado una textura como así, ¿eh? Vamos a usar leche de avena. Vale. Vale, vamos a ir ahora... Lo vamos a agrandar primero un poco así. Bueno, vamos a ver la parte 2, que es la parte de lo que es el relleno de la base que acabamos de hacer. Para hacer el pumpkin pie. Yo creo... Uy, un anuncio. Yo creo que es fácil. Yo no creo que sea... O sea, a mí no me va a parecer una receta complicada. O sea, que si yo la puedo hacer, como se va pudiendo comprobar, cualquiera va a poder hacerlo. No os preocupéis. Y obviamente os voy a dejar los links de los dos vlogs. A ver, que empieza. Ya tiene una técnica así, que yo no. Pero no pasa nada. Bueno, nosotros no tenemos una blender. Sorpresa ninguna. No tenemos... Tenemos una batidora de mano. Y con eso vamos a ir tirando. A ver qué pasa. ¿Ves? Dice que lo podemos whisk. Puré de calabaza es algo muy internacional que todo el mundo conocemos. Entonces, os voy a enseñar cómo me ha quedado. Que yo creo que me ha quedado bastante bien. Pero ahora lo veremos. ¡Tarán! Y está como... Está como blandita. Yo creo que se... Ahora le sacaremos todo para hacer el puré. Y yo creo que se va a sacar muy bien. Lata de leche de coco. Es algo que sí tenemos aquí en supermercados, por suerte. Así que simplemente he comprado esta. Cualquiera que consigáis está bien. Normalmente venden una ligera y una normal. Bueno, en mi caso aquí vendían una ligera y una normal, que es azulita y esta que es negra. Y he comprado en este caso la normal. Si vamos a hacer, por ejemplo, sopa tailandesa que la queremos hacer saludable, pero lleva un poco de leche de coco de esta, entonces la compramos a ligera. Porque para el día a día, pues oye, hay que ser un poco más healthys. Pero como esto ya no va a ser ni healthy, ni low carb, ni bajo en calorías. Vale, lo mete todo en el blender. Vamos. Ella ha comprado sirope de arce. Me han puesto sirope de arce. Que es lo que lleva la receta original. Pero sirope de arce es muy caro. O sea, muy caro. ¿Vale? Fuera de mi alcance. Bien, entonces, pasaba de comprar sirope de ese. He comprado sirope de agave, pero si puedo sustituirlo por dátiles triturados, pues lo voy a intentar. Entonces voy a empezar con dátiles y veo que no se endulza suficiente porque al final la masa está tal cual está tú la concha al horno. Entonces como no lleva levadura ni es como un bizcocho que tienes que poner una proporción exacta de tal, sino que el dulzor es más o menos el que a ti te guste. Vamos a probar a endulzarlo solo con dátiles y a ver si con eso es suficiente. Porque los dátiles se endulzan un montón. Y le vamos a dar un toque mucho más healthy a la receta. Aunque nos vayamos un poco de la tradicional, pero no os preocupéis porque nos vamos a ir bastante. Entonces esto no nos preocupa a nosotros. El pumpkin pie spice es algo que aquí en España tampoco se vende. Es una mezcla de especias que es específica para esta receta que ya os digo que allí es muy tradicional, entonces en esta época del año imagino que allí se venderán mucho. Pero aquí lo vamos a hacer casero porque lo que lleva es clavo, jengibre, canela y no sé qué otra cosa, pero vamos que tenemos por ahí mi receta. Vanilla extract, a ver, con el tema de la vainilla. Puedes hacer vainilla, extracto de vainilla en tu casa, se hace comprando varitas de vainilla, poniéndolas a macerar en ron o en algún otro alcohol. Se dejan macerar durante un tiempo, el alcohol se evapora y entonces te queda el extracto y tal. Eso cuesta como dos o tres meses. Entonces no tengo planteado subir este vídeo el año que viene, así que yo voy a utilizar un extracto de vainilla que es artificial, no creo que sea natural. Ahora lo buscaré por ahí, que es uno que venden para repostería, pero tenéis que fijaros bien. Porque por ejemplo el de Mercadona, que creo que pone aroma vainilla, no pone extracto de vainilla, pero no es por eso. Porque los hay también, creo que es el mismo producto, pero el de Mercadona lleva leche. Y lo bate todo. Y lo mete en la base que hemos hecho. ¿Ves? Es que es muy fácil. Esto nos tiene que salir bien. Vale, y lo hornea como una hora y luego se lo enfría en la nevera. No es... ¡Uh! Fátiles, pero... ¡Paca el azúcar! Un cuarto de taza de esto. Este es el aroma vainilla que os decía, ¿vale? Pero este no tiene leche. Es agua, azúcar, glucosa y el aroma. Y en cambio el de Mercadona sí que tiene. Voy a echar todo el que me queda. Me acabo de hacer el mix de especias. Os dejo también el link abajo porque también tiene en el mismo blog la receta. Lo estoy mezclando. ¿Vale? Nada, lleva... ¡Uuuh! Es esposima de bruja. Me va a hacer estornudar. Lleva canela, jengibre, clavo, nuez moscada y ya está. Una y dos. Y luego lleva media de solo canela. Una cucharadita de sal, que va a ser brisquito. Lleva un cuarto de taza de sirope. Le vamos a poner estos tátiles. Y a ver qué tal. Lo que podéis hacer con lo que tengamos. Bueno, mientras se está horneando esto, pues nada, me parece una receta bastante fácil y sencilla. No voy a estar hablando una hora mientras esto se hornea. No os preocupéis, aunque sabéis que podría, pero no lo haré. Espero que este formato os guste porque al final a mí, como consumidora de YouTube, también me gusta a veces ver vídeos que me entretienen de gente haciendo cosas no de la forma más pro posible. Porque evidentemente yo no soy pro de la cocina. Yo no... O sea, cocino lo básico, lo que puedo. Y con eso pues voy tirando. Pero como veis, siguiendo una receta, cualquiera puede hacer un... Bueno, a ver cómo sale esto, porque igual os digo cualquiera y luego esto es incomestible. Pero nada, yo creo que va a estar bueno. No sé cómo va a quedar la masa, pero lo que es el relleno al menos va a estar bueno. Si estáis empezando en el veganismo y eso es algo que os está frenando un poco, porque no os veis capaces, simplemente buscad recetas y ved este canal y veréis que si yo puedo hacerlo cualquiera puede, porque soy la persona menos preparada para cocinar del mundo. No hace falta saber cocinar para ser vegano, pero está muy bien que te atrevas a entrar en la cocina e intentarlo. Todo lo que vaya en camino a que puedas conseguir el estilo de vida alineado con tus valores y con tu ética, creo que te va a hacer más feliz. Y ya está. Bueno, así es como ha quedado. Se ha abierto, lo cual me gusta. Vamos a pincharlo, a ver cómo sale el tenedor. Pues tiene buena pinta, la textura y eso. Ahora este hay que dejarlo enfriar como, creo que ponía mínimo 4 horas. Lo vamos a dejar hasta mañana. Y mañana intentaré hacer la nata montada y a ver cómo queda. Pero me gusta, me gusta mucho cómo huele. Yo tengo expectativas puestas en esta receta. Ya he desmontado un poco el set, ya no tengo el aro de luz ni nada, porque ya he limpiado todo esto y hace una hora que puse esto y son las 10 y cuarto. Estamos aquí intentando montar la nata. Primero hemos puesto la nata y estamos intentando que coja un poco de aire, pero no sé si tenemos la cantidad de nata suficiente. Pero bueno, lo vamos a intentar. Así es como ya está fría, pero la nata no ha salido. Así que, bueno, esto es nata con azúcar, así que seguro que sale leche de coco con azúcar y seguro que está bueno. Pero no me preocupa mucho, así que nada, vamos a probarla. Chicos, han pasado tres días desde que grabé el vídeo y acabo de ver que compré nueces pecanas para ponerle a la tarta y no salieron a escena en ningún momento. Las compré a posta. Qué buenas. Bueno, pues nada, me las comeré así, tal cual, que me voy a hacer un yogur. Solo como idea para que, si queréis, se lo pongáis por encima a la tarta como topín. Al final me enseñé cómo me la comía. Y la verdad que estuvo buenísima. Y no lo digo yo, eh, que lo probaron mis suegros, lo probaron todos los amigos que vinieron a comer el domingo y a todos les gustó. Así que, la receta, muy buena. Así que aprovecho este clip para deciros lo de las nueces y para deciros que la tarta salió muy buena y que se me olvidó grabarme comiéndola. Lo siento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco caótico de principio a fin, pero bueno, así son. Un poco los vídeos que no son tan planificados y que a veces me gusta hacer para variar un poco la dinámica del canal. Y nada, espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Espero que os de ideas para hacer durante esta semana de calabaza. Durante esta semana otoñal de Halloween, como lo queráis llamar. Vale, se me había apagado el móvil y ahora tenemos muy poquita batería porque lo acabo de poner y tendrá como un 4%. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias por dejar un comentario, por molestaros en... No sé, apoyar el contenido de este canal porque me motiváis muchísimo a continuar. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso allá donde quiera que estéis. Un beso allá donde quiera que pişe Machine Q. No sé,ください. No sé. No sé. Un beso allá. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso allá donde tem un véo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso acá, es el próximo vídeo. Un beso. Un beso allá donde tú moles trabaja. Un beso allá Antonio facebook. Un beso allá.